Prenos soin de chaque segundo, desaprendos soin del men Que vendrá, que vendrá, escribo mi camino Sin pensar, sin pensar, donde acabará Que vendrá, que vendrá, escribo mi camino Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé Que debo continuar, por aimer indiferamente Sos les sables mouvants d'un passé qui s'effondre Je me raccroche a ce que j'aime Prenos soin de chaque segundo, desaprendos soin del men Que vendrá, que vendrá, escribo mi camino Sin pensar, sin pensar, donde acabará Que vendrá, que vendrá, escribo mi camino